Entre una raza alienígena llamada los Bug, vive un solitario pequeñín llamado O. ¡Hola! Que solo intenta encajar. Soy una superestrella en tecnología. Pero ahora... ¡Arresten a ese Bug! ...necesita un lugar para esconderse. ¿Ya puedo salir a la afuera? No. Pero sí puedo. Solo tienes que quitando el palo de madera. Mis amigos me dicen ti. Yo soy O. El nombre me los puso mis muchos, muchos amigos. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué le hiciste a mi auto? Ahora va flotando mucho mejor. ¡Tu vehículo está infestado! Es mi mascota. Ahora está vibrando. ¡Va a explotar! Está huyendo. ¿Por qué te persigue? Cometí unos equivocaciones. ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Upsi! Está en apuros. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Se llama bailar. ¿Los Bug no bailando? Se nota. ¿En cuánto tiempo te mata? Y está buscando un lugar donde aterrizar. ¡Eres un pésimo conductor! De los creadores de los Croods y cómo entrenar a tu dragón. ¿En verdad creíste que podías escapar? Están aquí para destruir el planeta. No nos vamos a rendir, ven. Él está cambiando su planeta. Iniciando secuencia de autodestrucción. Ella está cambiando su mundo. Entre los Bug yo no encajo. Nadie es perfecto. Tus errores te hacen humano. ¿Ok? Quiero hacer pis. Yo también tengo que hacer pis. ¡No te comas las ventas azules! Lo bueno es que hay un tazón de limonada. ¡No bebas la limonada! No, no hay lugar como el hogar. ¡Ay no! Mis manos se sacuden fuera de control. ¡Shake that thing, miss! Lo de vivir felices y comer perdices solo existe en los cuentos de hadas. Y aún así, un oso parlante está a punto de casarse con su novia. Yo os declaro peluche y mujer. Puedes besar al oso. Lo que demuestra que ya a nadie nada le importa una mierda. Oye, tengo una gran noticia. La van y yo vamos a tener un bebé. Estupendo, pero espera, ¿cómo vais? Ya, necesitamos un donante de esperma. ¿De qué vas? ¿Pero qué haces? Calentar, tío. ¿Calentar? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con la manita? Lo hago por ti. Así cuando entré ahí llego al depósito en el tris. ¿Te crees que esto es una gasolinera? ¡Eh, Johnny! ¡Ya lo tienes! Aquí está, colega. ¡Toma, tronco! Son los hijos de alguien. ¡Mierda, tío! ¡Se me meten los ojos! ¡Se me pegan las pestañas! Espera, espera. Voy a hacer una foto para el Facebook. ¿Qué? Hashtag Rimmel Natural. ¡Ayúdame! Ah, Teddy, mira esto. Pone que si queremos tener un niño, debes demostrar que eres una persona ante un tribunal. ¡Qué pesadilla! Conseguimos un abogado y demandamos al gobierno por tus derechos civiles. Soy Samantha Jackson. ¿Tú serás Ted? Ah, sí. Samantha Jackson. ¿Y tu segundo nombre? Leslie. ¡Qué pasada! ¡Eres Samuel Jackson! ¡Qué fuerte! O sea, que igual que Samuel, eres Jackson. ¿Quién es? ¿Has visto alguna peli en tu vida? Él es el negro. Te han negado los derechos que tenemos todos solo porque eres diferente. ¿Puedes devolverme mi vida? Ted, ¿usted cree que tiene alma? Te presentamos el vino y el pan. ¡Betito! ¡Protesto! De negada. Usted quiere ser humano ante la ley. Lo importante del ser humano es aportar algo a la sociedad. ¿Dónde está mi café? No te he pedido la fisión del átomo. Será posible. Veinte pavos a que mete una galleta en la huchita de ese gordo. Hazlo. Ya verás. ¡Cómo mola! ¿Quién ha sido? Señor, le pido disculpas por mi hijito de cinco años. Siéntate y cómete tus palitos de merluza. ¡Merluzita! ¡Arranca, arranca! Te haré unas preguntas de prueba cuando estés listo. Sí, no te cortes. ¿Usted se considera humano? ¡Protesto! ¡Se acepta! El testigo no protesta. ¡Denegado! ¡Cohecho! ¡Culpable! ¡Cogetura! ¡Testimonio! ¡Cortada! ¡Veredicto! ¡Caso miso! ¡A mi despacho! ¡No acoce al testigo! ¡Receso! ¡Pues debemos ser abogados! ¡Fijo! ¡Pues debemos ser abogados! ¡Cosinco! ¡Cosinco! ¡Cosinco!